Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de auricular.org. Soy Bertes y hoy traigo para todos vosotros una comparativa muy interesante. Vamos a ver 6IM que pertenecen a la gama media media alta y bueno vamos a ver las diferencias que podemos encontrar entre unos y otros y cuáles a mi criterio me pueden parecer mejores peores ya sea por técnicamente o por perfil que se aproximen más a mi perfil pero bueno voy a intentarse lo más objetivo posible y honesto en esta comparativa pues para que cada uno pueda elegir lo que él crea mejor para sí mismo y bueno pues vamos a hablar un poquito rápidamente de cada uno por aquí tenemos el brainwood de 400 que es un yen que se sitúa en un precio en torno a los 170 a 200 euros según oferta según en donde lo compremos luego por otro lado tenemos el más drop plus que es el primer yen de más drop este yen sólo lo podemos comprar a través de más drop y entre gastos de envío y demás pues si tenemos suerte con las aduanas y no tenemos ningún impedimento pues se puede quedar unos 265 euros un precio bastante interesante por otro lado tenemos una de las novedades que han llegado hace poco de flc technologies en este caso es el flc 8d que se estima en un precio de 279 euros en la web de jeffonias por otro lado tenemos uno de los highs del momento el imr r1 que su precio pues seguramente mucho ya lo sabréis en unidades nuevas se sitúa en torno a los 600 euros al cambio de libras y luego tenemos los b stock que ya hablamos en el análisis acerca de ellos que están unos 235 euros ha podido conseguir estos estos días lo normal suelen ser 270 el precio más bajo estos días entre una promoción que hemos tenido con los gastos de envío gratuitos más imr que ha bajado aún más los precios pues eso se ha podido sacar por unos 235 euros muchos usuarios lo han conseguido ese fantástico precio luego por otro lado otra novedad novedísima de flc el tope de gama de flc hasta el momento hasta que salga el celeste pues es el flc 8n en este caso y su precio es de 365 euros en la web de jeffonias que su distribuidor y por otro lado tenemos ya el afamado y hablado y aclamado de un de cada tres mil uno que su precio estimado son unos 500 euros al cambio este este modelo no se vende aquí en españa lo cual lo tendremos que buscar fuera bueno en amazon lo llevaba a ver pero disparado de precio entonces si es un bien que nos llega a interesar pues o bien buscamos por los foros los mercadillos de segunda mano que lo mismo hay alguien que lo vende y nos dejamos de complicaciones o nos toca importarlo ya sea a través de aliexpress o de otras tiendas internacionales bueno dicho esto creo que vamos a empezar yo empezaría primero para que no sea una revés muy pesada y tener que comparar todo con todo haría diferentes grupos diferentes grupos que determinó yo por la calidad técnica bajo mi criterio y bueno pues por un lado tendremos el b400 por otro lado pondría a los más drop y al flc 8d nos dejaría de los situaría aquí para competir uno con otro porque los veo que pueden estar ahí ahí este no llega a ellos y luego por otro lado tendríamos el 1 y el flc 8n que bueno ahora hablaremos de ellos pero estos dos compiten y luego por otro lado se nos queda aislado y como vencedor de la comparativa antes de seguir a empezar la el imr r1 me hubiese gustado haber tenido el ibaso it04 porque estoy convencido de que hubiese sido un digno rival pero pero no ha sido posible no me ha llegado a tiempo entonces bueno pues de momento dentro de esta comparativa vamos a dar como como favorito y vencedor al imr el imr pues bueno vamos a empezar hablando un poco con él para ya descartarlo ahí al lado y ya seguimos con el resto el imr pues es el bien que tiene más detalle todos el que mejor recuperación de detalles tiene tiene una escena fantástica recuerda un orejero mucho aire entre la escena una separación instrumental increíble la imagen que construye es perfecta la velocidad es endiablada recordando a los estáticos electrostáticos perdón el sonido también es muy natural y luego es el que tiene mayor extensión de extremo a extremo dicho esto bueno pues lo dejamos ahí aparte vamos con el 400 vamos a empezar por abajo el 400 que lo dejamos aquí aparte porque como hemos dicho no llega a estos pero bueno no queda muy alejado tampoco no vamos a ser injustos es muy buen y en para que busque un sonido natural equilibrado que podemos destacar de él pues aparte de que tiene un buen sonido es un perfil suave natural es muy detallado tiene una escena tirando a normal dentro del promedio por otro lado resulta muy cómodo y ofrece un gran aislamiento y como punto negativo pues podemos hablar de las cápsulas que son impresas en 3d y no es la mejor calidad vamos no se nos va a romper hay que hacer muy bestia y tal pero si lo observamos con detenimiento y demás pues bueno vemos hay fallas y todo eso pero bueno es algo que no afecta ni al sonido ni a nada no es algo importante de hecho el estar construidos en 3d determina el precio tan bueno que tiene es un 4 drivers nobles y bueno la verdad que el sonido es muy bueno sobre el cable que podéis ver no es el de stock es uno extra que pedí aparte en la propia página de brengo tienen este blanco plateado y tiene uno negro os aconsejo comprar negro porque mirar como como lo tengo ya el blanco está tirando a verde por la humedad está quedando un poco feo pero bueno el sonido no afecta al sonido pero si a la estética entonces mi consejo es ese que si pensáis cambiar el cable de stock y queréis hacerlo con uno de brengo coger el negro me parece que se llama onyx el modelo del negro vale pues nada hemos hablado del b400 lo dejamos un poquito aparte nos vamos a venir a la edad perdonad chicos que me meto una manera nueva en la cámara como decíamos vamos a venir ahora con el más drop plus y el flc 8 d bueno empezamos hablando un poquito de el más los plus es un ien con tres drivers y por otro lado tenemos el flc 8 de que es un híbrido con dos veas balance amartur y un driver dinámico que nos ofrece cada uno bueno pues el más drop plus por ejemplo es un perfil neutro plano un sonido bastante natural tiene enfatización en la zona baja tiene buenos graves esos graves casi recuerdan a los de un driver dinámico luego cuando lo comparamos con un driver dinámico por ejemplo como el de del flc 8 n pues la verdad que se nota la diferencia pero si no hacemos esa comparación podrá pasar perfectamente ese grave que escuchamos pues por uno dinámico no parece el driver de perdón el grave de un de un va y la verdad que sorprende mucho y luego aparte también tiene mucha presencia de su grave lo cual lo hace pues a pesar de ser plano y tal lo hace bastante divertido y a ver qué podemos decir sobre el flc 8 d pues pues respecto al plus tienen mejor extensión de agudos sube más por el más drop los agudos quizás sean un poco más detallados aunque no extienden tanto no brillan tanto son más detallados los medios también son mejores son más gruesos pero luego el flc por ejemplo tiene un escenario mucho más ancho más amplio el del metro es más profundo y luego como ventaja adicional el flc 8 d pues ofrece filtros intercambiables en total me parece que son cinco y bueno yo las pruebas las está realizando con el estándar que se supone que es el más equilibrado le he hecho rodaje y demás no he querido probar con más filtros los he probado un poquitín por encima pero vamos para esta prueba me he ceñido al estándar igual tiene el MR que también lleva el filtro azul que es el más equilibrado y bueno luego comento un poco del flc 8 n cuando lleguemos a él y bueno pues aquí cuál sería el vencedor pues es que no hay un vencedor claro es que depende de lo que busquemos si buscamos un sonido más vivo más dinámico con mayor extensión de agudo y demás pues sin duda va a ser una gran compra el flc 8 d aparte que bueno la ergonomía es que a ver está está dura esta batalla o la ergonomía es muy buena en ambos el más drop plus se integra muy bien en el oído resulta muy cómodo el sellado es magnífico por otro lado el flc tiene peor sellado tiene pero sello pero es que resulta mucho más cómodo por forma por lo pequeñito que es la verdad que es un bien muy 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 cómodo de llevar o sea si este es cómodo este es extremadamente extremadamente cómodo y bueno pues todo dependerá del perfil que busque cada uno que buscas algo más suave muy detallado pero sin renunciar a unos bajos profundos y divertidos pues en más drop plus que buscas algo más en la zona alta jugar con filtros tunear un poco el sonido que por cierto en este modelo con los filtros lo único podemos cambiar es los medios y los agudos y la zona baja se mantendrá con todos los filtros será la misma pues eso la elección ya depende de cada uno a mí me parecen los dos magníficos la verdad no sabría con cuál quedarme incluso es que con los dos podríamos hacer un magnífico también bueno pues lo dejamos aparte y nos vamos ahora con el flc 8n y el dunu que podemos hablar de cada uno bueno pues el dunu para empezar es un híbrido con tres drivers de a y un driver dinámico y el flc 8n comparte la misma configuración que el flc 8d es un híbrido con un driver dinámico y dos veas vale pues dicho esto que os puedo contar de cada uno bueno pues el dunu por ejemplo es una aurícula más brillante no os he contado perdonar antes de seguir os voy a decir que el flc 8n permite mayor configuración de tuneo digamos del sonido que su hermano menor trae más filtros es una locura la cantidad de filtros y combinaciones que nos permite requiere mucho tiempo de hacer pruebas y determinar cuál es tu combinación favorita entonces a mí me ha llegado con con la configuración de joker de gea for this que es un blog muy conocido al igual que el revisor joker es muy conocido dentro de este mundillo y es la configuración que él sugiere pues a mí me ha llegado con esta la verdad que me ha gustado y he decidido no trastear más entonces bueno con ella he rodado y he hecho todas las pruebas pertinentes para llegar a esta revisión entonces dicho esto pues continuamos decíamos que el dunu es más brillante tiene mejor detalle también ofrece un a ver los dos tiene un sonido muy divertido muy directo pero es más agresivo el dunu más agresivo y también tiene una mayor presión sonora y bueno tras largos periodos de escucha de música pues el dunu nos puede llegar a saturar a colapsar y digamos que el flc 8n es un poco más indulgente y vamos a poder extender más el tiempo de escucha quizá con él nos sentamos más cómodos que esa es otra la comodidad sigue conservando la gran comodidad que tiene su hermano mayor o sea es increíble lo cómodo que se siente es que no se siente directamente te lo pones y no sientes que hay auricular cambio el dunu si se siente y hay gente que lo puede sentir más otros menos a mí me resulta muy cómodo pero sí que es cierto que a mucha gente le puede resultar incómodo vamos a observarlo con detalle aquí tiene una protuberancia en la cápsula que llega a molestar a mucha gente la verdad yo por suerte me ha adaptado bastante bien y no es algo que me moleste pero vamos ahí está queremos asegurar con la comodidad está claro flc 8n nos la va a ofrecer sin duda y vamos a quedar más que satisfechos pues continuando hablando un poquito de los dos dos graves en el dunu son más precisos tienen mayor caída más profundidad y mayor presencia por contra hablando un poquito también de del flc como hemos dicho los agudos los agudos del dunu se extiende más es más brillante y en el dunu perdón en el flc 8n los agudos son más suaves que en el dunu pero también a ver algo que podemos destacar pues tiene más aire entre instrumentos las separaciones quizás mejor se percibe un pelín quizás mayor apelotonamiento en el dunu de instrumentos es más difícil es más fácil separarlos con el flc 8n tiene buen detalle la verdad que no desmerece respecto al dunu a mí me gusta el detalle que tiene también y el perfil digamos que es un poquito más equilibrado también que el dunu resulta como diríamos quizás este más coloreado y este más equilibrado el lfc 8n y bueno con los filtros la verdad que ofrece más posibilidades yo como no he podido probar no sé si podríamos llegar a la extensión de agudos del dunu es algo que queda ahí un poquito en el aire y bueno es que no tengo más tiempo lo siento pero luego es algo que no vamos a quedar sin averiguar incluso yo llegado a este punto ya hemos visto un poquito las cualidades de cada uno y qué pasa con cuál es mejor pues ya estamos otra vez a ver este es más barato también es más cómodo el sonido de este pues llega más con más presencia puede resultar más excitante más divertido esto ya es un poco pues lo mismo que nos ha pasado con el madrid plus y en el otro quizás no tanta la diferencia porque aquí hay mayor diferencia de perfil aquí no hay tanta salvo lo que hemos comentado ya entonces bueno pues que te puede hacer inclinarte por uno por otro pues por el flc 8 desde luego que es un plus lo de las puntas es más barato es súper cómodo el dunu es un sonido más dinámico más vivo más directo entonces bueno yo si me tuviera que quedar con uno de los dos os digo que me lo tendría que pensar muy bien porque ahora no sabría no sabría porque lo que tiene cada uno me gusta un montón la verdad me gusta mucho entonces aquí me es difícil mojarme la verdad me es difícil mojarme quizá a lo mejor me iba por el flc así con la boquita pequeña pero bueno es algo que tendría que probar más mirar sus filtros tal y sacar ya una conclusión más directa pero bueno hasta aquí todo lo que os puedo contar de que hemos contado de cada auricular de cómo se enfrentan más o menos unos a otros sus parejas el cargo vencedor a falta de un rival que podría haber llevado pero no llegó y hubiese sido muy interesante bueno si algún día lo recibo este T04 pues bueno lo podemos comparar quizás con estos con esto no voy a poder porque estos van de vuelta estos de mi colección particular y esto me lo han dejado y bueno pues nada yo creo que nada más espero que os haya gustado si tenéis alguna duda que podamos resolver no nos cortéis preguntar en nuestro propio canal y Mateo o yo trataremos de resolverlas pues nada amigos lo dicho nos vemos en otro vídeo un saludo y adiós a todos